Santo, yo sé que me salieron las favoritas perros ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, amiguito, quieto! ¡Quieto, Benito! ¡Vamos, Benito! Benito, qué susto Aquí está la abuelita rodeada de varios vecinos ¿Qué está pasando, abuelita? ¿Y eso qué pasó ahora, abuelita? Tres veces me sacaron todo el pecho ¡Santo Dios! Me dejaron y sacaron otra vez Me cayó la cosa al pecho ¿Pero podía respirar, abuelita, no? Ya, ahorita más o menos ¿La nebulizaron, no? ¡Ah! Y me dieron más pastillas ¡Santo Dios! O sea, Andrés se curó y ahora usted cayó ¡Ah, la abuelita! Como digo yo, gracias a Dios, Andrés Con una medicina se recuperó ahora Correcto Yo, mire, don Gris, dandole a un palo La medicina que Me sacaron Con el doctor la primera vez Y no me cayó bien la medicina ¡Pierna! ¿Usted no es diabética, abuelita? No, gracias a Dios Pero no le cayó bien la medicina Lo único que va a que ya tenía muy crónica la tos Porque me había caído En el bronquio Bueno, ahí va a ver Y mire, me dijo que sí Me... ¿Es buen doctor? Sí, me dio la medicina Y eso me está sacando Ah, sacando toda la flema Y me dejó una cosita así para... Ahí cargan en su bolsillo ¿Es como un spray? Sí, aquí lo cargan Sí, pues Hola, qué tremendo, abuelita Ahora le tocó duro a usted, hombre Mire que Ah, sí, pues Esa es buena, abuelita Mire que Dando vueltas Porque Andrés todavía está pequeño Ay, todavía no Quiere que lo atienden a él Sí, pues Sí Gracias a Dios Sí, yo me tengo tiempo Un poquito mejor No le voy a decir que estoy demasiado Ajá Un poquito mejor Lo único Ya no te se canso Le cuesta respirar O sea, ni a qué juegar ¿Dónde? En el pecho No, en el cuerpo ¿En todo el cuerpo? Pero es porque tengo fiebre Ah Me dijo El doctor me yectó allá Pero me dijo Que tiene que usted aplicarse la medicina ¿Cómo debe ser? Debe del vaso Se me termina eso Tiene que comprarlo Y para hasta entre ocho días Voy a ir otra vez Otra vez tiene que ir con él O que me dé la medicina adecuada para él Si no se me quita Entonces me va a dar otra medicina Más Más fuerte Qué tremendo, abuelita Porque la cosa es ver la zona Ajá Sí Es cierto Qué tremendo, abuelita Mi hija Hoy cumplió ocho días Julio Rafael está hospitalizado Ala, también O sea que Julio Rafael también se puso grave Sí Se fue al hospital de una vez Ahorita Le dieron salida y viene Qué tremendo Sí puede ser cierto Ahí viene Buena tarde ¿Cómo siguió Julio Rafael, hombre? Yo era que se me puso bien grasa ¿Qué está pasando aquí con esta familia? Que todos se están enfermando Sí Estuvo en el intensivo ¿En el intensivo? Ah, la anterior le tocó duro Sí Sí De lo mismo que Andrés y... Sí Y la abuelita, ¿no? Sí ¿No podía respirar? Sí No A él se lo metieron al intensivo Está duro, ¿vale? Hasta hoy me lo dieron Ocho días tú hoy En el intensivo Sí, en el intensivo Qué tremendo Y ya le bajó la fiebre Ahorita sí El doctor me dijo que sí Y le dejaron su... Su receta ¿Tratamiento? Sí ¿Y solo receta, dama? Solo receta me dejaron Ahí tiene que ver usted qué compra Sí Santo En el hospital solo receta En el hospital solo receta Ahí tiene que ver usted Si tiene dinero, se cura Y si no, se muere uno El doctor y aquí me dio unas medicinas Y aparte lo que yo Esto se lo voy a regalar Me dijo ahora goce Voy a hacer que se haya que comprarlo Ajá Y todavía si el doctor particular Digamos, todavía si le regaló medicinas Y en otro lado no dan nada, ¿verdad? Sí, no dan nada Hola, qué tremendo, abuelita Ya con este ya son tres veces Me han sacado con el doctor Ajá Yo así me puse Ajá Yo le dije que hoy sí me voy Le dije Sentía usted la muerte Ay, mi hijo le dijo Que Dios queda contigo Porque hoy sí Se sentía usted bien mal Yo sí Se me fue La voz Y ellos dicen que Esta morada me puse Yo no sentí Pero gracias a Dios Ellos, mire, se me dieron aire A ver, ¿qué me dieron? Fue que volví Perdió el conocimiento entonces Me puse morada Santo Dios Qué peligroso Entonces igual le pasó a Julio Rafael Casi muerto Casi muerto Ese día que usted estaba aquí Ajá ¿A ese día que vine yo? ¿Se puso peor entonces? Sí, se puso peor Pobre Julio Rafael Ocho días en el intensivo Santo Dios Y ella sin estar con la otra nena Ah, es que tiene otra nena, ¿verdad? Sí ¿Y quién cuida la otra nena? Una cuñada Otra cuñada Sí puede Sí puede Porque la extraña a la mamá Y como está chiquita todavía Está chiquita Está chiquita Ay, Dios santo Pues qué tremendo Aquí miren ustedes Estimados amigos y amigas Pues yo la verdad Es que venía aquí Con la abuelita De parte de una suscriptora Mercedes de Sevilla Y su hijo Iván Porque queríamos ver Abuelita Cómo reparábamos aquí Su casita Antes de que empiecen Las lluvias constantes Pero así como está Ustedes no estamos en Digamos como para ver eso ¿Verdad? Sí Así que voy a De todos modos Voy a dejarle dinero Abuelita Porque yo sé que le sirve ahí Para sus medicamentos De parte Yo sé que no se va a molestar ahí Mercedes de Sevilla Y su hijo Porque pues vemos De que sí Están graves aquí La abuelita E incluso también su nieto Su nieto Julio Rafael Ahorita le voy a dar Mil quetzales Para su medicamento Para su tratamiento Porque yo sé que Esa medicina es carísima Abuelita Aquí está Miren 100 200 300 400 500 600 700 800 800 900 Y mil quetzales Ahí está Abuelita Para su medicina De parte de Mercedes de Sevilla Y su hijo Iván Muchas gracias Que Dios les bendiga Con esto Que me van a ayudar Con esto Comprame mi medicina Ojalá abuelita Porque ya para Ya para Los dos jueces Tengo que ir con el doctor Otra vez Pero tengo que tomar La medicina Lo que él me dijo Tomase la medicina Tomase la medicina Tomase la medicina Y me dio Unas hojitas Eso Tómalo Cócelo Con un poquito De canela Unas pastillas Y va en dulce Con mi abuelita Y aparte Las conexiones Si pues Se alivió Abuelita Después de que Salga usted Esta su crisis Yo le pido Por favor Que me busque Usted un buen Albañil De aquí De su comunidad Porque vamos A cambiarle Sus laminitas Muy bien Y ver también Lo de aquí De su alrededor Para que no le entre Agua abuelita Porque quieras o no También las lluvias Se enferman Y todo esto Es un círculo Vicioso No tiene nada De aislamiento ¿Cómo le dicen ese? Plástico Metal No sé Como le dicen Ah Los pilares No hay No hay pues Sí Eso es lo que vamos A ver abuelita Pero vamos a darle El tiempo provincial Que usted se recupere Para que ya estemos En contacto Me busca un buen Albañil abuelita No uno de esos Que hacen las cosas Así al A como caiga No sino que un bueno Y está en contacto Conmigo por favor Abuelita Ok Vaya Ya viene la lluvia Y no vaya a ser Que me toque también A mi la chibolita De enfermarme Así que vamos a concluir Este video aquí También con una ayuda Para este pobre niño Que bueno Todo ahí Tiene los indicios Ve de que estuvo En el intensivo Todavía tiene ahí Su manita pinchada Ve Pobrecito Lo ve Tan pequeño Y sufriendo Ve Que lo crucificaron La receta La obra O sea Los honorarios Nada más Porque el medicamento Entonces Con 100 quetzales 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Esto de parte De Mercedes De Sevilla Y su hijo Iván Yo estoy muy agradecida Por ellos Porque si no es por eso No voy a poder comprar Su medicina Y gracias De verdad Que Dios los bendiga Donde ellos se encuentren Que Dios los bendiga Muy bien Voy a remarcar esto Estimados amigos Y amigas Porque hay que decir La verdad En el hospital Entonces Estoy hablando Del hospital nacional Donde debería ser Todo gratis En teoría Allí fue doña Mayra Lo atendieron Ok Si pero Solo los Ahí si que El conocimiento Las enfermeras Le inyectaron Y todo Pero todo el medicamento Eso va sufragado Por la madre Si Y si usted no tenía dinero No No se lo administraban No se lo administraban Prácticamente se muere el niño Y no me lo dejaban dar Santo Dios Que tremendo doña Es que ir en un hospital Ahora A morir Si Cabal es cierto Uno va al hospital Así que Como dice Santo Dios Uno tiene pistas Algo Correcto Eso si Hay que darle Mordida a los médicos Imagínese Si Que tremendo Bueno pues yo si me retiro Porque ya viene la lluvia Y no voy a hacer que me enferme también Igual que Ha pasado con ustedes Bueno pues cuídense Abuelito entonces le encargo Por favor El albañil Cuando se recupere ya al 100 Usted se comunica conmigo Por favor Voy a estar atento allí Bueno pues cuídese Que siga mejor Que le vaya bien Que Dios Ahora hagamos las cuentas Aquí con Mercedes De Sevilla E hijo Iván Mercedes envió la cantidad De 20.023 Quetzales Para Andrés Y su abuelita En este caso Ella me indicó Que era para Remodelar La casa En eso estamos Pero hay que esperar Que la abuelita Se recupere La verdad es que La ha pasado muy mal La abuelita Con su enfermedad Así que Con el permiso de La suscriptora Mercedes De Sevilla Y su hijo Iván Tomamos aquí 2000 quetzales De lo que Ella Nos envió Para la enfermedad De la abuelita Consuelo Y su nieto Julio Rafael Para la abuelita Consuelo Pues Obviamente Hay que cuidarla Lo más que se pueda Ya que Imagínense Si le falta A la abuelita Andrés Huérfano De madre Olvidado Por su padre Y que le pasara Algo a la abuelita Todavía Incluso Santo Dios No queremos Imaginar En el caso Del nieto Julio Rafael Pues Por Ayudar Realmente A este Pobre Bebé Que no tiene Pues Esperanza Con el padre Ni con la madre Porque lo que ganan Pues Es una miseria Y ya se dieron Cuenta ustedes Que En el hospital Nada más Le atendieron Hasta el agua Le cobraron Entonces Estimados amigos Así es La realidad Así que Mil disculpas Allí A Merced De Sevilla Pero No imaginé Encontrar Muy enferma A la abuelita La verdad Eso de que No puede respirar Eso está Bien pero Bien grave Ojalá que Salga de esa Crisis La abuelita Saliendo de esa Crisis Entonces La abuelita Ya tiene Encomendado Buscar un buen Albañil Para que Haga El cambio Allí De El material De construcción Que necesita La casita De Andrés Y su abuelita Así van las cuentas ¿Cuánto Hay en caja? 18.023 Quetzales Cuentas claras Amistades Largas Amistades 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 Gracias por ver el video.